y ya sabemos nosotros quién era la representación matricial de T en la base 1 la sabemos calcular y también sabemos quién es la matriz que es la representación matricial de este operador en la base B2 y entonces nos preguntábamos lo siguiente dado que B1 y B2 son bases para nuestro espacio vectorial este par de matrices que nosotros encontramos deben de tener una conexión y la respuesta fue que sí y encontramos lo que íbamos a entender por la matriz de cambio de base que lo habíamos denotado de esta manera y esta matriz la obteníamos al tomar los elementos de la base 2 y escribirlo en función de los elementos de la base 1 y encontrábamos ecuaciones ¿verdad? que nos van a permitir encontrar esta conexión entre entre este par de matrices por cierto demostramos que esta matriz era también una matriz invertible entonces hoy vamos a comenzar con un ejercicio con todo lo que aprendimos la clase pasada y entonces vamos a tomar como espacio vectorial real AR2 vamos a tomar dos bases para E la primera va a ser la canónica la segunda va a ser para nosotros alfa 1 igual con la pareja 1-2 y alfa 2 igual con la pareja 2-3 vamos a trabajar el siguiente operador lineal definido sobre R2 mediante la siguiente ecuación bien y entonces nos piden hacer ciertos cálculos nos piden encontrar la representación matricial de T en la base 1 y T en la base 2 otra pregunta nos piden encontrar la matriz de cambio de base la base 1 a la base 2 y la matriz de cambio de base de la base 2 a la base 1 y verificar que una es la inversa de la otra bien entonces ahí ya tenemos voy a cambiar de lámina inciso C verificar que la matriz por la base 2 es el producto de la matriz C2-1 por la matriz la representación matricial de T de T en la base B1 por la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 desde la tercera pregunta y la cuarta pregunta demostrar y para todo alfa de R2 la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 por el vector coordenado de alfa en la base 2 para el vector coordenado de alfa en la base 1 entonces ahí tenemos cuatro preguntas vamos a a comenzar con con eso bien entonces fíjense lo primero primero que vamos a hacer voy a cambiar de lámina es que vamos a tomar el vector vamos a escribirlo como como combinación lineal tanto de la base 1 como de la base 2 vamos a encontrar esas ecuaciones porque las vamos a estar utilizando conforme vayamos contestando cada una de las preguntas que nos hicieron entonces lo primerito primerito que vamos a hacer es tomar alfa un vector arbitrario de R2 y bueno alfa lo podemos escribir como el producto del escalar A por el primer vector de la base 1 porque es la base canónica por B más B por E2 que es el segundo vector de la base canónica eso es muy sencillo pero ustedes ya pueden plantearse una ecuación para ahora encontrar como escribir alfa en función de los elementos de la segunda base yo ya lo hice como es algo que ustedes ya tienen que dominar pues lo hacen en casa y si por algo tienen alguna duda me lo preguntan después entonces este par de ecuaciones nos van a permitir verdad ir trabajando con todo lo que hemos con todo lo que nos pregunto bueno entonces vámonos vamos a encontrar la representación matricial de t en la base 1 bueno si queremos encontrar la representación matricial de t en la base 1 tenemos que encontrar quien es la imagen de nuestro vector e1 bajo t de nuestro vector e2 bajo t luego escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base 1 entonces me calculan quien es la imagen t1 bajo t por favor muchachos ustedes tienen la fórmula de quien es el operador t me lo calculan por favor ese es el vector 2,1 gracias y por lo tanto esto es 2 1 1 y 2 y quien es la imagen del vector 0,1 bajo nuestro operador menos 3,1 gracias entonces esto nos queda como menos 3 por e1 más 1 por e2 y por lo tanto la representación matricial que nos piden es la que tiene como columna ¿verdad? los escalares que encontramos de la primera ecuación y como segunda columna los escalares que encontramos de la segunda ecuación ahí está nuestra nuestra primera matriz que nos pregunta bien ya lo tenemos ¿hay alguna duda hasta aquí? no ninguna perfecto vámonos ahora con la representación nutricial trabajando ahora con los elementos de la segunda base y entonces vamos a encontrar quien es la imagen del vector alfa 1 la imagen del vector alfa 2 el vector alfa 1 es 1 2 el vector alfa 2 es 2 3 y me ayudas por favor ¿tienes la imagen del vector 1 2 menos 4 3 2 y me dicen por favor quien es la imagen del vector 2 3 bajo nuestro operador menos 5 menos 5 menos 5 5 y ahora recordemos la ecuación que ya escribimos anteriormente que nos permite escribir al vector a coma b en función en función de los vectores alfa 1 y alfa 2 que es la que acabo de escribir entonces vamos con el vector menos 4 3 en este caso a es menos 4 y 3 es 3 por lo tanto que escalar pongo aquí 18 18 gracias y el otro menos 11 menos 11 gracias entonces ayúdenme por favor ahora con estos datos en este caso a es menos 5 b es 5 25 alfa 1 gracias el otro es menos 15 gracias y bueno ya con estos datos entonces sacamos que la representación matricial de T en la base 2 tiene como primer columna ¿verdad? lo sacamos de la primera ecuación son 18 menos 11 y de la segunda ecuación tenemos las componentes de la segunda columna que es 25 menos 15 y aquí ya tenemos nuestras dos matrices que nos pedían en la pregunta número 1 ¿hay alguna duda jóvenes de cómo encontramos el TO? no ninguna seguimos vámonos con el inciso B nos piden nos piden encontrar quién es la matriz C1 2 ¿qué hago muchachos para encontrar la matriz C1 2 ¿qué es lo que tengo que hacer? escribir a los elementos de la base 2 en términos de los de la base 1 perfecto por lo tanto tomo aquí alfa 1 tomo alfa 2 y hay que escribirlo como una combinación lineal de los elementos de la base 1 bueno aquí este es el vector 1 2 este es el vector 2 3 y bueno en este caso es muy sencillo ¿verdad? porque estamos trabajando con la base canónica aquí lo único complicado sería que hiciéramos las cosas en el orden y no equivocarnos ¿verdad? pero fuera de eso este esto es prácticamente automático ya lo tenemos es decir escribimos los vectores de la segunda base en función de los vectores de la primer base y la primera ecuación nos da la primera columna de esta matriz que es 1 2 la segunda ecuación nos da la columna la segunda columna de esta matriz que es 2 3 entonces ya tenemos esta matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 vámonos a la matriz C2 1 y entonces para escribir la matriz C2 1 ¿qué hago? escribir a los elementos de la base 1 en términos de la base 2 perfecto por lo tanto tengo que expresar E1 y E2 como dice Ernesto en función de los elementos que son alfa 1 y alfa 2 ¿verdad? de la base 2 de la base 2 entonces esto es igual aquí tengo que poner un escalar aquí tengo que poner otro escalar ustedes tienen ya la fórmula y es muy sencilla de aplicar esa fórmula ahorita porque en la primera A es 1 y en la segunda es 0 ¿me dan por favor los escalares? en la primera para E1 son menos 3 y 2 sí y en la otra son 2 y menos 1 gracias por lo tanto ya tenemos quienes son la columna primera de esta matriz viene a ser menos 3, 2 y la otra viene a ser 2 menos 1 ¿verdad? tenemos ese par de matrices también otra pregunta es que nos dicen que verifiquemos que una es la inversa de la otra bien hasta aquí de todos los cálculos que hicimos todo mundo entendió si alguien no entiende por favor me dice porque precisamente estamos reforzando toda la teoría que vimos vámonos voy a borrar este pedacito para no perder los datos de nuestras matrices y comprobar lo que nos piden tenemos que tomar la primer matriz multiplicarla con la segunda matriz y demostrar que esto es la identidad bueno pues es cuestión nada más de hacer los cálculos ¿verdad? aquí ponemos nuestro par de matrices procedemos a llenar esta matriz ya sabemos que la entrada 1, 1 es el producto del primer renglón de la primera con la primera columna de la segunda entonces es 1 por menos 3 es menos 3 y luego 2 por 2 4 entonces menos 3 más 4 es 1 la siguiente entrada 1, 2 es primer renglón segunda columna 1 por 2 2 2 por menos 1 menos 2 su suma es 0 vámonos con la entrada 2 1 es el renglón 2 3 por la columna menos 3 2 entonces es 2 por menos 3 menos 6 3 por 2 6 su suma es 0 y finalmente segundo renglón de la primera matriz segunda columna de la segunda matriz 2 por 2 4 3 por menos 1 menos 3 su suma es 1 entonces eso quiere decir que una es la inversa de la otra ¿verdad? ya lo comprobamos en este caso particular ya se lo hicimos de forma general entonces ya vamos muy bien vámonos con la tercera pregunta tenemos que comprobar que la representación matricial de T en la base P2 es igual al producto de la matriz de cambio de base de la base 2 a la base 1 por la representación matricial de T en la base 1 por la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 y habíamos visto ah borré todo este quería nada más enfatizar habíamos visto que podíamos aprendernos esta fórmula ¿verdad? viendo que aquí teníamos el 1 seguido y de manera lateral el 2 que es el 2 que acompaña este y es ser un una forma de aprendernos esta fórmula bien tenemos todos los datos entonces es cuestión nada más de ponerlos entonces vámonos con nuestro dato que es la matriz de cambio de base de la 2 a la 1 que ya lo habíamos calculado que es menos 3 2 2 menos 1 y enseguida vamos a poner la representación matricial de T en la base 1 que es la matriz 2 1 menos 3 1 vamos a hacer este ese producto esto nos queda como la matriz sería menos 3 por 2 menos 6 2 por 1 2 entonces me queda menos 4 ¿verdad? luego me queda menos 3 por menos 3 9 más 2 por 1 2 me queda 11 luego me queda 2 por 2 4 menos 1 me queda 3 luego 2 por 3 me queda menos 6 y menos 1 por 1 menos 1 entonces aquí me queda menos 7 ese es el producto de estas dos matrices ya que tenemos ya que tenemos estas dos entonces vámonos ya tenemos el producto de las primeras dos entonces enseguida vamos a poner la matriz de cada base la base 1 a la base 2 que era que era la matriz 1 2 2 3 hacemos este producto y entonces me queda menos 4 por 1 menos 4 y luego sería 11 por 2 sería 22 y menos 4 sería 18 vamos vamos bien por si verdad esa sí es la entrada 1 1 de nuestra representación matricial en la base 2 vamos bien enseguida vámonos con la entrada 1 2 que sería menos 4 por 2 menos 8 más 33 cuánto es menos 8 más 33 25 que es lo que teníamos anteriormente y luego sería 3 por 1 3 menos 7 por 2 14 ¿verdad? entonces tenemos menos 14 entonces sería menos 11 y luego sería 3 por 2 6 menos 21 que sería menos 15 que en efecto era la representación matricial que habíamos obtenido de nuestro operador en la base 2 entonces ya verificamos esta fórmula y finalmente vamos a responder el inciso D si tienen alguna duda me preguntan por favor vamos a nuestro inciso D entonces tomamos alfa un vector arbitrario de nuestro espacio vectorial lo escribimos ¿verdad? como combinación lineal de nuestros elementos en la base 1 también lo escribimos como combinación lineal tomando los elementos de nuestra segunda base ya teníamos calculada esta fórmula por lo tanto el vector coordenado de alfa la base 1 es este vector columna que lo formamos con los escalares de esta primera ecuación un vector columna de alfa respecto a la base 2 lo formamos con los escalares de la segunda ecuación aquí lo tenemos y ahora nos dicen que tenemos que verificar que el producto de la matriz de cambio de base de la base 1 a la base 2 por el vector coordenado de alfa en la base 2 nos da el vector coordenado de alfa en la base 1 y bueno pues nada más sustituimos esta matriz era la matriz 1, 2 2, 3 por el vector columna que ya tenemos aquí no sé por qué se hizo esta raya ya la quitamos bueno entonces comenzamos y sería el producto ¿verdad? de sería menos 3a más 2b más 2 por la segunda entrada de nuestro vector coordenado que sería más 4a menos 2b y la segunda entrada de este vector columna sería 2 que multiplica a esto que sería menos 6a más 4b más 3 que multiplica a este que sería más 6a menos 3b ¿verdad? y esto finalmente es aquí tenemos menos 3a más 4a sería a y tenemos 2b menos 2b lo dejamos así luego tendríamos menos 6a más 6a cero y luego sería 4b menos 3b sería b que es en efecto el vector coordenado de nuestro vector alfa en la base 1 y ya terminamos ¿hay alguna duda jóvenes? no ninguna bueno entonces ya tenemos ahí este repasamos ¿verdad? las fórmulas con las cuales trabajamos la la clase pasada bien entonces ya sabemos lo que es la matriz de cambio de base cómo utilizarla y vemos cómo nos está conectando ¿verdad? con la representación matricial de nuestro operador respecto a una base y respecto a otra bueno hasta este momento jóvenes hemos trabajado con un solo espacio vectorial con un operador definido sobre él ya sabemos que cuando decimos operador lineal es una transformación lineal o aplicación lineal definida del espacio en sí mismo es decir el dominio y el contradominio es el mismo ya sabemos lo que es la representación matricial de este operador bueno pues ahora vamos a generalizar estos conocimientos entonces vamos a ponerle como título matrices y transformaciones lineales acuérdense que cuando comenzamos un tema le pusimos como título matrices y operadores lineales entonces entonces ahora estamos trabajando este título y estamos ahora escribiendo transformaciones lineales es decir vamos a trabajar con dos espacios vectoriales y una aplicación o transformación lineal definida entre ellos y vamos a ver quién sería el equivalente a lo que hicimos con operadores lineales del concepto de una matriz que fuera la representación matricial ¿verdad? en este caso de una transformación lineal entonces vamos a ponernos abusados con toda la notación si voy muy rápido me dicen por favor también si voy muy lento y cualquier cualquier duda no me dejen avanzar hasta que la aclaremos para que entiendan bien esta generalización que vamos a hacer entonces vamos a comenzar y voy a tomar sean B y W dos espacios vectoriales ambos definidos en un mismo campo vamos a tomar una base para B y otra base para W un para B y otra base y otra base y otra base Bueno, y como ven hasta ahorita, tenemos dos espacios vectoriales. Tenemos uno, que es V, de dimensión N, y el otro, W, de dimensión M. Bueno, entonces, como ven, son distintos, y también sus dimensiones son distintas. Bueno, vamos a tomar una aplicación lineal de T en W. Fíjense ustedes. Voy a cambiar de lámina. Bueno, yo me voy a fijar en la imagen del primer elemento de la base que yo tomé para B. Y como eso es un elemento de W, yo sé que existen, y además son únicos, escalares que me ayudan a escribir a la imagen de alfa 1 bajo T en función de los elementos de la base que yo tomé para mi espacio W. Así también tengo la imagen de alfa 2 bajo T, y puedo encontrar M escalares. Y me permitan llenar, además de manera única, estas casillas, etc. Así hasta tomar el último elemento de la base que yo tomé para B. Bueno, entonces aquí tengo que llenar M por N casillas. Las puedo hacer, puedo llenarlas, y además de manera única, porque yo estoy trabajando con los betas, ¿verdad? Y son una base para el espacio doblor. Entonces vamos a comenzar a llenar estas casillas. Insisto, las puedo llenar y además de manera única. Entonces aquí voy a ponerle acá, a este escalar le voy a llamar A1-1, a este escalar le voy a llamar A2-1, y a este escalar le voy a llamar, fíjense, estoy poniendo, estoy subiendo el primer escalar conforme vamos acompañando el beta, entonces este quedaría como A1-1, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería el que yo ponga aquí, muchachos, bajo la regla que acabo de poner? A1-2 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 Sí, ¿quién sería el siguiente? A2-2 Y así me voy hasta? A M2 Y entonces, este que voy a poner aquí, ¿quién sería? A1-1 Este, ¿quién sería? A2-1 Y finalmente A1-1 A1-1 Perfecto En general Para I Entre 1 y N Tendríamos esta ecuación Sería la suma Desde L igual con 1 Hasta M ¿De quién? Fíjense ustedes Ahorita ustedes me dicen quién pongo Sería A, ¿quién? A, ¿quién? A subíndice, ¿quién? L-I 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 Perfecto ¿Verdad? Esa sería nuestra ecuación Bueno Entonces, fíjense Vamos a formar Con estos M por N escalares Una matriz de tamaño M por N Y la voy a denotar De la siguiente manera Voy a poner aquí abajo B subíndice 1 Y aquí arriba B subíndice 2 Y la voy a formar De la siguiente manera Mi primer columna Va a estar formado Por los escalares Que encontré En la primera ecuación Entonces me queda como A1-1 A2-1 Etcétera AM1 Mi segunda columna Va a estar formada Por los escalares Que yo encontré En mi segunda ecuación Mi última columna Por los escalares Que yo encontré En mi última ecuación Por lo tanto Aquí tengo una matriz De tamaño M por N Pues A esta matriz Que acabamos de encontrar Con todos estos datos La vamos a llamar La representación matriz Respecto a las bases B1 Y B2 Lo vamos a escribir ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y si se fijan Ustedes muchachos En los datos Que tenemos Fíjense Si nos vamos A la primera columna Que nos la da Esta ecuación Podríamos decir ¿Verdad? Que esta primera columna Nos está diciendo ¿Quién es el vector Coordenado? Voy a poner acá abajo Porque Para tener espacio La primera Nos estaría diciendo ¿Quién es el vector Coordenado? De la imagen De alfa 1 Respecto a la base 2 Este vector Coordenado Viene a ser Las componentes De la primer columna Están de acuerdo Que en la primer columna Es el vector Coordenado De la imagen De alfa 1 Y la base 2 ¿Están de acuerdo? Sí De alfa 1 Observamos Que nuestra Segunda columna Es la imagen Perdón La segunda columna Es el vector Coordenado De la imagen De alfa 1 En la base 2 Esto nos lo da La segunda ecuación Y aquí tenemos Nuestra segunda Volumen Y así nos vamos ¿Verdad? La tercera ecuación Pues nos está dando El vector Coordenado De la imagen De la imagen Del vector Alfa 1 En la base 2 ¿Verdad? Que viene a ser La última ¿Verdad? Columna La columna N De lo que Le hemos llamado La representación Matricial De T Respecto a las bases B1 Y B2 ¿Entendió? De forma general De forma general ¿Verdad? Voy a borrar Esta primera ecuación De forma general ¿Verdad? Para ahí Entre 1 Y N El vector Coordenado De la imagen De alfa Y Respecto a la base 2 Nos lo da La iésima Columna De esta matriz ¿Verdad? Que viene a ser A1i A2i Ami aquí lo tenemos bueno entonces ya sabemos lo que es la representación matricial de nuestro de nuestra de nuestra transformación lineal verdad hay alguna duda hasta aquí jóvenes no ninguna perfecto bueno entonces ya estamos generalizando fíjense ustedes voy a voy a borrar todo ahora vamos a dar una proposición que va a ser análogo a lo que hemos estado trabajando anteriormente entonces proposición vamos a demostrar que para todo vector de mi espacio vectorial b el producto de la representación matricial de mi transformación lineal t respecto a la base 1 y la base 2 por el vector coordenado de alfa en la base 1 nos da el vector coordenado de la imagen de alfa bajo t en la base 2 ¿de acuerdo? bien tus manos a la obra fíjense tenemos que la representación matricial de nuestra transformación respecto a la base 1 en el dominio y la base 2 en el contradominio abusados con las notaciones abajo yo pongo la base que estoy usando en el dominio que estoy usando en el dominio arriba pongo la base que estoy usando en el contradominio sabemos que esta es una matriz de tamaño m por n y fíjense ustedes otra de las cosas es que nuestro espacio el contradominio es de dimensión m y el dominio es de dimensión n así nos da las dimensiones el tamaño de esta matriz bueno entonces sabemos ¿verdad? que de forma general dada que esta es la representación matricial tenemos que la imagen del yésimo vector de la base 1 está dado por esta ecuación aquí lo tenemos entonces vamos a tomar un vector arbitrario de nuestro dominio y vamos a escribirlo como combinación lineal de los elementos de la base 1 por supuesto sabemos que existen escalares K1 K2 hasta Kn que me permiten escribir la ecuación ¿verdad? que tenemos aquí y por lo tanto tenemos que el vector coordenado de alfa respecto a la base 1 viene a ser esto ¿hasta aquí están de acuerdo en lo que acabo de escribir? ¿verdad? 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 gracias entonces ahora voy a hacer el producto de la representación matricial de T respecto a las bases 1 y 2 por el vector coordenado de alfa respecto a la base 1 bueno aquí pongo mi matriz pongo mi vector columna para enfatizar pongo su tamaño y esto me da un vector columna de tamaño m por 1 aquí lo tengo ayúdenme a calcular para L entre 1 y N ¿quién es x subíndice L? ¿cómo calculan x subíndice 1? tendrían que multiplicar a quién con quién ¿cómo calculo x subíndice 1 muchachos? sería el primer ringlón de la representación matricial de T respecto a las bases B1 y B2 por el vector coordenado de alfa respecto a la base 1 perfecto muy bien entonces x1 para para encontrarlo tomo el primer renglón de esta matriz y lo multiplico por la columna K1 K2 hasta acá ese es x1 pues x2 es tomar el segundo renglón y multiplicarlo por el vector columna K1 K2 hasta n bien entonces este para L entre 1 y n tengo que tomar el renglón L de mi matriz que viene que viene a ser este aquí tengo mi renglón L y hago el producto junto con esta columna por lo tanto esto viene a ser la suma fíjense desde R igual con 1 hasta n de estos productos A L R por K R ¿están todos de acuerdo en lo que dije? Sí profesor bueno muchas gracias bueno entonces ahora fíjense voy a fijarme en esta ecuación que tengo aquí y entonces voy a borrar aquí arriba de esta ecuación que tengo aquí yo tengo que la imagen de alfa bajo T al ser lineal esto es igual a K1 la imagen de alfa 1 bajo T más K2 la imagen de alfa 2 bajo T y así nos vamos ¿verdad? hasta el final aquí lo tenemos muy bien pero por otro lado yo tengo esta ecuación y esta ecuación es para todo y entre 1 y entonces vamos a sustituirlo entonces fíjense esto es lo mismo lo voy a escribir así a la suma desde S igual con 1 hasta ¿cuántos tengo? N KS la imagen de alfa S ¿verdad? pero esto es igual a la suma desde S igual con 1 porque puse hasta acá hasta N de KS y ahora voy a sustituir con lo que tengo en esta ecuación ¿quién es la imagen de alfa S bajo T? entonces esto sería igual a la suma de quién entonces vamos a ponerle la suma desde T igual con 1 hasta M ¿de quién sería? sería A T S S beta T ¿están de acuerdo en lo que escribí muchachos? sí muy bien seguimos esto es igual voy a borrar esta ya la utilicé esto es igual ¿verdad? lo pondríamos como la suma desde T igual con 1 hasta N hasta N de la suma lo voy a poner así desde S igual con 1 hasta N de A de S de A S beta subíndice del vector beta subíndice T ¿verdad? pero fíjense ustedes voy a borrar este pedacito para aquí me deje limpio el camino ¿quién viene a hacer esto muchachos? desde esta última ecuación yo me fijo donde empecé y donde terminé A escribí a la imagen de alfa bajo la aplicación lineal T como combinación lineal de beta 1 beta 2 hasta beta M por lo tanto aquí yo tendría el vector coordenado de la imagen de alfa bajo T respecto a la base 2 es este es este vector coordenado pero ¿a quién pongo como primera entrada? pues como primera entrada va a ser cuando T es igual a 1 a entonces cuando T es igual con 1 me queda aquí la suma desde S igual con 1 hasta N de A 1 S voy a hacerme más canchita aquí otra vez otra vez lo voy a escribir es para T igual con 1 entonces me queda la suma desde S igual con 1 hasta N de A 1 S a S ¿están todos de acuerdo? ¿quién es la siguiente entrada? es cuando T es igual con 2 entonces es la suma desde S igual con 1 hasta N de A 2S a S y así y así nos vamos ¿quién es la entrada M? pues la entrada M es cuando T es igual con M y entonces nos queda la suma desde S igual con 1 hasta N de A M S a S es todo este vector por supuesto de tamaño M por 1 pero fíjense ustedes ¿quién es esta muchachos? X1 X1 ¿verdad? de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí para L entre 1 y N la segunda pues va a ser X2 la última va a ser XM es decir esto es igual a este vector column X1 X2 hasta X ahí debería ser hasta XM ¿no? M ¿verdad? así sí sí gracias y aquí lo terminamos ah pero ¿quién era ese? lo tenemos aquí abajito ¿no? era precisamente esto que es lo que queremos demostrar que esto es igual con esto ¿hay alguna duda ¿hay alguna duda jóvenes? ¿sí? ¿sí? sí por favor ¿me estás hablando de este producto? sí acuérdate que tu matriz tu representación matricial es una matriz de tamaño M por N ¿de acuerdo? y tu vector columna es de tamaño N por 1 entonces ah sí perdón entonces tú dices que esto es de tamaño M por 1 ¿no? muchas gracias sí aquí es M yo me equivoqué muchas gracias corríjanlo por favor sí yo me equivoqué ahí es M por 1 ¿verdad? gracias si ahí corríjanle por favor ¿hay alguna otra duda? bueno entonces ¿se acuerdan que les dije sobre las clases de problemas que podemos tener fuera de nuestro horario de de clases con el fin bueno pues de reforzar ideas ya les había yo dicho que esas clases de problemas son independientes de de las clases de teoría no se va a ver nada de teoría lo único lo único que se va a hacer es repasar entonces las podemos tener tres veces a la semana no sé cuántas clases vayamos a tener extras tres cuatro cinco no sé cuánto tiempo podamos pero bueno pues si son dos o si son seis pues qué bueno es cuestión de aprovechar el tiempo y repasar todo lo que hemos hecho sobre estas clases de problemas pues quiero que seamos muy dinámicos es decir yo veo que aquí nada más estos son tres las personas que están participando cuatro cuando mucho y pues a mí me gustaría que si van a a a a a a a a entrar a estas clases de problemas pues todo el mundo participe con el fin de hacerlas muy dinámicas este no importa que se equivoquen para eso es voy a estar yo para ayudarlos y decirles esto está mal por tal cosa etcétera etcétera entonces la única forma de de que nosotros aprendamos bien es haciendo muchos ejercicios pero pero todo el mundo verdad y de hecho todo se aprende así entonces imagínense que vamos a aprender a nadar y entonces este somos en la clase no sé creo que son ya no recuerdo cuántos son pero bueno imaginémonos que son 20 y solamente cuatro se avientan a la alberca y los demás están viendo a ver que el profesor les dice mueve aquí el brazo mueve aquí la pierna bla 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 entonces este y los demás están en afuera de la alberca viendo cómo se mueven cuatro o cinco compañeros y si así pretenden aprender a nadar pues no lo van a lograr nunca no sé si ustedes hayan tomado clases de de natación pero yo recuerdo que mi primer clase de natación fue adentro de la alberca claro estábamos en la parte bajita donde si uno se paraba pues le quedaba la el agua en la cintura ¿verdad? y ahí nos cogíamos de la orillita de la de la alberca y empezamos a hacer los ejercicios que en ese momento el profesor nos indicaba y así le empezamos a perder el miedo y pues luego ya ¿verdad? hasta clavados se podía uno echar muy suave pero eso quiero hacer la analogía de que hay que entrarle a la alberca hay que mojarse hay que perderle el miedo y si me quedo afuera viendo como lo hacen los demás es imposible aprender a nadar entonces el chiste de todo esto es que todos se avienten a la alberca y no nadie se va a ahogar porque yo voy a estar ahí dándoles instrucción bien entonces me dicen por favor las personas que quieren este entrar a las clases para que yo una clase antes les mande la nueva dirección voy a voy a decirles por sus nombres y ustedes me dicen si sí o no es Agüero Castrejón bueno me dicen cuando oigan su nombre sí Aranda Pérez Castelán Godínez Davila Arellano Díaz Camacho Escobar Santos García Díaz bien gracias Guerrero Pérez si bien Hernández Flores Hernández Hernández Caramillo Castro Jiménez Bustos León Jiménez Bustos sí León gracias León Marín López Mauricio Mancera Franco Martín Pérez Marcela Marcera Franco sí sí dije que sí muy bien Martínez Pérez Mendoza Almaraz sí Montaño Acosta Montiel Contreras Omaña Sotullo Ortega Pérez Peñalosa Buendía sí Pérez García Ramírez Nicolás Ramírez Nicolás sí Rendón Cárdenas Reyes Cote Reyes Gómez Rodríguez Juárez sí Rodríguez Juárez sí Rojano Martínez Romero Ampudia Ruiz Torres Sánchez Martínez sí Sánchez Martínez sí Sosa Castillo Torres Márquez Vázquez Durán bueno entonces este todavía no sé cuándo voy a terminar el curso con mis muchachos de topología 2 es yo les aviso con una semana con una clase de anticipación y esa misma tarde les mando la nueva dirección para para trabajar bien entonces sí este Reyes Cote dijo que sí por el chat de la sesión muchas gracias sí ya lo voy a apuntar gracias Reyes Cote de nada bien gracias bueno maestra sí yo también no es que no alcancé a decirle Saranda Pérez mi apellido Saranda Pérez Saranda Pérez este me lo dices la próxima clase sí está bien gracias bueno entonces vamos a aprovechar estos cinco minutos que tenemos fíjense ustedes lo que vamos a hacer ahorita vamos a trabajar con nuestro espacio vectorial B con nuestro espacio vectorial W ambos sobre el campo F y vamos a trabajar una transformación lineal de B a W bueno fíjense lo que vamos a hacer quiero que eh tomemos las la este en la notación no se me pierda y fíjense vamos a trabajar ahora con dos bases para mi espacio vectorial B le vamos a llamar la base 1 y la base B1' ambas bases para B después lo voy a escribir todo de manera formal ahorita quiero que entiendan muy bien lo que estamos haciendo aquí es prima análogamente análogamente para mi espacio vectorial W vamos a tomar las bases B2 y B2' prima bueno podemos otra vez fijarnos al tomar la base 1 de B y la base 2 de W en la representación matricial de T respecto a las bases 1 y 2 pero también también yo me podría fijar en la representación matricial de mi aplicación lineal ahora respecto a la base B1' en mi dominio y B2' en mi contrado mi y como estas matrices las estoy tomando con la misma aplicación lineal y con bases B1' y B' B1' respectivamente son bases para B y lo mismo lo son B2' y B2' pues debería de haber una conexión entre este par de matrices ¿verdad? debería haber una conexión bueno fíjense que sí la va a haber y la vamos a tener precisamente con las matrices de cambio de base ahora vamos a inventar otra notación porque ahora estoy trabajando con cuatro bases fíjense para mí C1 va a ser la matriz de cambio de base de la base 1 a la base B1' y C2 para mí va a ser la matriz de cambio de base de la base B2 a la base 2' y vamos a ver que esta matriz que tengo aquí la voy a encontrar haciendo el producto de la inversa de C2 por esta matriz con la matriz C1 ese es el teorema que vamos a demostrar y bueno vamos a ver que con todo lo que hemos hecho este teorema va a ser muy sencillo de demostrar voy a enunciarlo para que nos quede nada más el enunciado para la próxima clase ya plantee lo que vamos a hacer y entonces vamos a ponerle teorema sean B y W espacios vectoriales sobre el campo F sean B1 y B1 prima bases para B y sean B2 y B2 prima bases para W si C subíndice 1 es la matriz de cambio de base de la base B subíndice 1 a la base B subíndice 1 prima y C2 es la matriz de cambio de base de la base B2 a la base B2 prima entonces dado T una transformación lineal de B en B de B en W perdón se tiene que la representación matricial de T respecto a la base B1 prima en el dominio y B2 prima en el contradominio es el producto de la inversa de la matriz C2 por la representación matricial de T respecto a la base 1 en el dominio respecto a la base 2 en el contradominio por la matriz C subíndice 1 ese es el teorema les pido que para la próxima clase repasen la notación para que no se me pierdan en la notación y bueno vamos a comenzar la clase demostrando este teorema gracias por su atención muchachos y nos vemos la próxima clase gracias igualmente tengo una pregunta profesora disculpe si si y